Proyecto Prometeo y el Centro de Innovación Tecnológica de la UDACI te invitan a participar en el primer seminario Neuromanagement, la neurociencia en la gestión empresarial. Ven a compartir con cuatro especialistas, un desayuno ejecutivo y los más novedosos avances de la neurociencia en temas como el liderazgo, la toma de decisiones y la gestión de equipo. Te esperamos el próximo 20 de mayo aquí en las instalaciones del Radisson para que te subas en la cresta de la ola de esta tendencia que rompe paradigmas y está cambiando para siempre la manera de gerenciar.